Si de la partida de Clásico, Consejo Digital de Santiago de Surco, mil metros a la distancia. De inmediato, Mitterrand, Cabuchón y Gugchain buscan la punta, tres en línea. Por la baranda se acerca Fachen, a su costado comprometido. Abierto marcha a Ayan Spine. Han recorrido los primeros 300 metros, Cabuchón, Gugchain y Mitterrand, y muy cerca lo hace Fachen. En el grupo, mejorando, se aprecia Chirón. Faltando 400 metros para la meta, avanza Fachen por dentro para igualar y dominar. En el segundo lugar va quedando Mitterrand, en el tercer puesto Gugchain. En el cuarto lugar, Cabuchón, en el quinto puesto Chirón. Faltando 250 metros es Fachen, el que marcha en la delantera, Mitterrand pasa al segundo lugar. Gugchain está tercero, faltan 150 metros, Fachen en la punta, Mitterrand en el segundo lugar. Faltan 50 metros, Fachen adelante, Fachen con ligera ventaja, segundo Mitterrand, llega la meta. Tercero Gugchain, cuarto Chirón, luego remata Cabuchón, Ayan Spine comprometido. Gana el clásico Consejo Distrital de Santiago del Sur por el número uno, Fachen, con Mariano Arenas que hace triplete.